La Biblioteca de Regalo Una periodista muy conocida de nuestra ciudad, acá de Rosario Y me di cuenta que tenía dobles de, qué sé yo, de Crimen y Castigo de Stoyevsky Y los empecé a traer, dije, bueno, voy a compartir con mis clientes Y bueno, ese fue el punto inicial Y después, poco a poco, la gente se fue entusiasmando con la idea de tener libros en sus casas Y bueno, como lo charlamos anteriormente, la idea central es esa O sea, lo que nosotros queremos es que el libro no esté tanto acá dentro de la peluquería Sino que el libro circule O sea, si un cliente se lo lleva o clienta, que se lo lleve a su casa, que lo lea Pero que no lo devuelva, que se lo siga dando a otras personas Que el libro circule, esa es la idea central Y bueno, de ahí se gestó todo un lío bárbaro Porque poco a poco empezaron a venir clientas con sus libros A traer otros y a hacer intercambios acá Y se armó un lío bárbaro Y entonces ahora es una peluquería muy llena de libros Siempre hubo revistas del amor, en realidad Al principio había, de una forma u otra, revistas culturales también traía Pero sí, siempre las revistas típicas son las que circulan habitualmente Que no son más de tres o cuatro Y en un momento empecé a traer estos libros A partir del 2001, 2002 En plena crisis fue Y cuando nos vinimos, nos mudamos a este local en el 2006 Que teníamos mucho más espacio Empezamos así a incorporarse a la biblioteca Esta de Susana Después, bueno, acá enfrente vive un flaco Que también un día le fui a cortar el pelo Y encontré que tenía una biblioteca gigante Y le pregunté por qué tenía esos libros Y me dice, no, yo no soy lector Me dice, los tengo porque mi mamá tenía una librería Y los tenemos acá, porque me los quiero sacar encima ¿A vos te interesa? Entonces me hicieron un trueque Donde venía su mujer, su hijo Y él a cortarse, a teñirse, a hacerse reflejos Y él me iba trayendo libros Llegamos a tener una cantidad de mil libros Que era demasiado Gracias a él, a este chico Gustavo Y ahí sí se arrancó Ya se gestó una verdadera biblioteca peluqueril, ponele Y no paró, desde ese momento en adelante no paró Y después se sumaron los libros míos Una vez que yo publiqué Empezamos a vender los míos Y a la vez era un intercambio Aquel cliente que me leía por primera vez O que compraba un libro Porque yo era su amigo nada más Me lo compraban y eran lectores nuevos Leían por primera vez en su vida Entonces les gustó mucho Les gustó tanto eso de leer por primera vez A alguien distinto o a alguien nuevo Que vinieron preguntándome De qué forma podían conseguir algo parecido a lo mío Entonces bueno, fui asesorando Comprate este de García Márquez Comprate aquel de Vargas Llosa O el que fuera Siempre me gusta más educarlo por ese lado Tratar de que se lleven los libros Primeros nuestros, viste De Latinoamérica, de Rosario Hay muchos escritores rosarinos Que me traen sus libros Y están acá expuestos Hay otros que me traen 6 o 7 Entonces tienen uno Dejamos uno expuesto Para que la gente lo vea Y los otros se venden O sea que le vendo a compañeros míos también A colegas Aparte de vender los míos No es fácil ser peluquero Primero que tengo una idea muy clara Del servicio, de servir De querer servir a la gente En la Argentina usamos más la palabra Atender, atender bien al cliente Atenderlo, mimarlo Esa es la intención más clara Es no pensar cuánto le vas a cobrar O no estar pensando Mientras le vas haciendo el trabajo Lo que le vas a sacar de guita Sino tener en cuenta El primero Que el servicio sea excelente Que haya una excelencia de servicio Que haya una calidad Y que sepas mucho O sea, saber mucho implica Que luego de haberte recibido En una academia Vayas a trabajar en una peluquería Como mínimo 4 años Como mínimo Yo le recomiendo eso Y después es largarse Publicar un libro es muy difícil Mi primer libro estaba terminado En el año 99 Y lo publiqué recién en el 2013 O sea que publicar un libro Es una de las cosas más difíciles Pero primero hay que escribirlo bien Yo no sé si tuve suerte Que me lo publicaran No por haberlo escrito bien Pero me publicaron Y les recomiendo Que lean mucho Sobre todo las cosas Leer todo lo que le caiga A las manos Lo que sea Hasta una receta De farmacia De un medicamento Todo, hay que leer todo Y a partir de eso Empezar a crear Borges Hace poco me enteré De Borges Que había leído Muchísimo Los islandeses De chico Es justo que salió ahora Esto de Islandia ¿No? Del mundial y todo eso Y después Si uno revisa la obra Ves que nombra muchísimo Los islandeses O sea Tiene mucho a ver con Islandia Una buena parte de su obra Que son libros Contados así como la Biblia O sea Libros de una forma muy básica Contados Y sin embargo Él se basó en eso Para escribir una parte De su obra O sea que No necesariamente Tenés que leer a Borges O leer a este O leer a aquel Sino leer Leer y tener una base sólida Para que después Lo que vaya a escribir Después está la otra cosa Que cuando vaya a escribir Tampoco pensar en el otro No pensar tanto en el otro Escritor O en el lector Sino escribí Escribí lo que se te cante Escribí Y en un momento Te va a salir bien Y en otro momento Alguien te va a felicitar Y por último Alguien más Te irá a publicar ¡Gracias!